El Tribunal Electoral asumió Alejandro Ezequiel Gluck, en la mañana de hoy asumió un nuevo secretario del Tribunal Electoral de la provincia, Alejandro Ezequiel Gluck. El abogado fue designado por resolución del tribunal, integrado por Federico Francisco Altaola, Alejandro Domínguez y Airelena Dajer. Alejandro Ezequiel Gluck es abogado, magíster en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.